Volvemos a segundo bloque de CBA 3.0 y vamos a hablar ahora de una nueva aplicación que hace unos días presentó Camino de las Sierras para hablar precisamente del estado de los caminos a través de una aplicación móvil vas a poder acceder a partir de ahora al estado de la información sobre el estado de las rutas sobre el avance de las obras por ejemplo en los caminos también y también van a poder aceptar las diferentes preguntas las diferentes inquietudes que tienen los usuarios bueno ahí vas a poder dejar tu pregunta vamos a ver ahora la nota que preparamos para informarnos un poco más sobre esta nueva aplicación móvil la aplicación es una aplicación gratuita es apta para los tres sistemas o sea está disponible en Android, iOS y Windows está geo referenciada entonces al cliente por más que le pase en cualquier ruta no tiene que estar cargando por ejemplo estoy en la ruta 19 en el kilómetro tal o cual la aplicación de Camino de la Sierra cuenta con seis módulos el primero es de noticias que la gente encargada del área de prensa de acá de Camino de la Sierra envía noticias el segundo módulo y el más uno de los más importantes el de alertas donde los clientes envían alertas a digamos a la central de información esas alertas son dadas de alta y se reenvían a otros clientes el tercer módulo el de solicitudes el cliente que transita en la RAC por ejemplo ve un bache en una ruta le saca una foto al bache con una breve descripción se envía la solicitud llega a la central de la central envían el equipo a reparar o a solucionar la solicitud y eso digamos es la practicidad que tiene la aplicación que es todo muy rápido el cuarto módulo es de sugerencias el cliente puede enviar una sugerencia una idea una mejora para la aplicación el quinto módulo es de información donde se encontrarán los números de contacto de atención al cliente y las oficinas la edición de las oficinas y el sexto módulo es el estado de las rutas donde aparece un listado de las rutas que estará diferenciado por distintos colores según en qué estado esté la ruta nos damos cuenta que día a día cada vez más gente se va sumando y digamos estamos convencidos que esta aplicación realmente bueno va a ser un éxito porque además es algo creo novedoso en el mercado y sobre todo en el rubro de peaje bueno será cuestión de poner a prueba entonces esta aplicación ustedes que son acá la estamos probando acá la estamos probando la descargamos una duda a usted que sabe tanto me advierte la presencia de gilunes como el de recién que chocan por sacarse una selfie la aplicación me advierte si no obviamente que no tiene la opción de alerta la aplicación te envía alerta pero evidentemente no debe ser ante la opción que vos mencionas sino ante algún tipo de accidente alguna cuestión que esté interrumpida el tránsito en alguna autopista alguna ruta recordemos que venimos de un par de casos en los cuales se ha cuestionado a la autoridad y a la empresa Camino en la Sierra por no advertir a tiempo la presencia de humo por ejemplo de ruta o de tierra está bueno porque por ejemplo tiene última noticia dice limpieza de basurales y te comparte una fotografía ustedes que están en la página web se llama 24n.com.ar pueden tomar esa fotografía también y brindar la información en el portal de noticias a mi me preocupa el estado de las rutas digamos el aviso del estado de las rutas será tan instantáneo o sea tendrán esa información tan precisa de si está realmente en este momento hay demoras o no hay demoras mira por ejemplo me imagino ahora en el verano que las rutas de Córdoba se saturan bastante bueno si es que van a estar digamos acorde a esa situación van a estar informando digamos minuto a minuto y también que capacidad de respuesta ¿no? porque esto también genera un compromiso extra o aumenta el compromiso de la empresa imaginate que seguramente crecerá o uno cree crecerá la demanda por parte de los usuarios que reportarán inmediatamente baches, rotura de calles, accidentes, etc. hay que tener una capacidad de respuesta porque estamos en tiempo 2.0 no hay información que se almacena sin duda que ese es el punto a destacar que esta aplicación está pensada con una lógica como bien decís Lucho 2.0 donde el usuario no solamente recibe información sino que puede construir y producir información compartirla en esta aplicación y que la empresa lo tome Sí, bueno, por eso, pero está bueno lo que dice Lucho hay que ver, o sea, con el paso del tiempo podemos evaluar la capacidad que tienen de respuesta inmediata, digamos, el más rápido posible porque si lo pones en un celular, haces algo que sea tan fácil, tan instantáneo bueno, tenés que responder de la misma manera Y hagamos una salvedad el buen estado de las rutas es condición sine qua non para algo existe la concesión para algo existe justamente la concesión por parte del Estado a la red de acceso a Córdoba, a la RAC, a la empresa Caminos de la Sierra uno supone que no va a estar sujeto a la demanda de los usuarios que estén denunciando el mal estado de una ruta solamente Claro, me parece que lo que no tiene o que no percibo yo en este momento es el tema del trámite y la renovación del quiz El quiz El quiz, por ejemplo Que no es el bichito, pero si no que... Cualquier Pero bueno, no importa El síndrome que hablábamos antes, ¿no? Pero, no, el juicio me parece que está bueno porque si lo tuvieras tendría las obligaciones...